Hace tanto tiempo que yo cumple mi presencia, la presencia de mi amor. Hace tanto tiempo que mi amigo, para rescatar mi presente el mío. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un madrador, que solo se postra ante mi presencia, y no a las ofertas de otra emoción. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor. Que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo. Que no se divina como suele a veces, en trato en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sabe al herido, que rompa las venas, libera el yo vivo, que apre la mente al que está confundido y que hace verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada, mi desesperanza y la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que se sabe la herida de esta humanidad. Yo quiero un remando de mis orenas, que se sientan seguras y que no se va. Lo que mi pagaba sea su alimento, ahí quiero morar. Yo quiero una iglesia que se sabe la herida de esta humanidad. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue de la mujer que los tíos dos? Aquella que al verse al mundo caído, le piende la mano a su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero iglesia que salga herido, que ponga cadenas, libreta el cautivo, que abraja la mente al que se ha confundido y que le hable en verdad. Yo quiero iglesia que con su mirada brinda esperanza en alma agustiada. Yo quiero iglesia que salga herida de esta humanidad. Yo quiero un rebanjo donde mis ovejas se sientan seguras y venas de paz. Donde mi palabra sea su alimento a ti quiero morar. Yo quiero iglesia que salga herido, que ponga cadenas, libreta el cautivo, que abraja la mente al que se ha confundido y que le hable en verdad. Yo quiero iglesia que con su mirada brinda esperanza en alma agustiada. Yo quiero iglesia que salga herida de esta humanidad. Yo quiero un rebanjo donde mis ovejas se sientan seguras y venas de paz. Donde mi palabra sea su alimento a ti quiero morar. Donde mi palabra sea su alimento a ti quiero morar. Aplausos